La Municipalidad de Pérez de León, en conjunto con la Fundación KITSER, llevará a cabo una limpieza sobre la carretera interamericana Surruta 2, saliendo el cruce del Liceo Unesco y finalizando en la entrada del Liceo Fernando Bolio en Palmares. Esta actividad se estará desarrollando este domingo 27 de noviembre a partir de las 6 de la mañana. La intención es recoger la mayor cantidad de desechos que se encuentran en la ruta de ampliación, principalmente la Oficina de Gestión Ambiental del municipio concreta este tipo de actividades año con año, con el objetivo de embellecer aún más nuestro cantón. Así que este próximo domingo 27 de noviembre se realizará esta actividad desde el cruce del Liceo Unesco hasta Palmares y se espera la colaboración de toda la población en esta importante iniciativa. En varias ocasiones se han realizado campañas de limpieza, tanto en este tramo como también hacia el Cerro de la Muerte, así que todos pueden sumarse a colaborar en esta actividad. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 6345-6504 o al correo electrónico ambiente arroba mpz.go.cr.